Bueno gente, dentro de poquito, dentro de poquito aquí en la Televisión Pública se va a estar estrenando una tira, una tira que se llama Señales y aquí tengo a dos invitados, dos protagonistas de esta tira que son Macarena Paz y Rodrigo Hernández porque el aplauso para ellos dos Bienvenidos a una tarde cualquiera Bueno, me encantan todas estas cosas nuevas que está trayendo la Televisión Pública y en este caso, ¿qué sería Señales? Señales es una tira infanto-juvenil, hermosísima es una comedia musical donde hay muchos talentos, bailamos, cantamos ¿Comedia musical? Comedia musical ¿Todo el guion es en tono comedia musical? Todo, lo que más tiene es comedia, así que se van a pasar una linda tarde O sea, ustedes hubo Macarena y Rodrigo van a estar cantando Sí, cantando, cantábamos, bailábamos, hacemos de todo Para mí nos tiene que cantar ahora un rato No Yo te digo que si vos no me decís que cante ahora, te digo sí, canto como nos digo así ¿Y de qué va la historia? ¿De qué va la historia Macarena? ¿De qué va la historia? ¿De qué se trata Señales? Bueno, acá en realidad tenemos a la peor Ella es muy mala Ella es muy mala La peor de todas, yo soy malo, pero en realidad soy un bonachón Soy el que hace siempre todo mal Así que está muy de ficción No, no, nosotros no ¿Y en la vida real? No, no queríamos decirlo No, no lo quieren decir No, 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 no La historia es en un pueblo Sí Un colegio que está dentro del pueblo Y bueno, está todo medio armado Es un triángulo amoroso que se forma entre los protagonistas Micaela Riera, Santiago Ramundo Y bueno, yo que sería la tercera en discordia Y bueno, todos los problemas de los adolescentes, ¿no? Sí, toda la temática Que viven día a día Sí Filmaron en Puerto Deseado En el sur del país, ¿no? No, 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 no El pueblo 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 Laguna de Seada Ah, Laguna de Seada Sí, está muy bueno porque Yo creo que cuando lo vean el primer programa nada más se van a dar cuenta la magia especial que tiene Porque no es una tira como un... no sé cómo explicarlo Hoy venía pensando cuando me toque decirlo Es difícil la comedia musical es muy difícil, o sea, para plantearlo, ¿no? La comedia ya en sí es difícil La comedia es difícil Porque es como jugar con... como todas las novelas tienen drama y tienen situaciones reales de la vida Pero ponerle como ese toque de comedia y humor para que llegue a las casas y la gente, nada, se sienta conecte y desconecte un poco también de la vida real Che, Maca, ¿y las canciones que son? ¿Canciones originales o son canciones de otros artistas? Por supuesto, originales del equipo del departamento de música que son muy buenas las canciones, muy pegadillas, que yo me las sé todas y, no, muy divertidas ¿Me estás diciendo que tenés ganas de cantar algo, Rodrigo? No, 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 porque ni personas no cantan Ok, 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 perfecto Santi no canta bien Bueno, ¿y cuándo es el estreno de Señales? El miércoles 11 de diciembre a las 19 horas por acá Sí Seguramente van a venir después de una... De lunes a viernes Ok, de lunes a viernes Impecable ¿Y quién compone más el elenco? ¿Cuántos chicos son? Contanos de dónde vienen Un montón, un montón de chicos súper talentosos, todos bailan, cantan, como que cada uno tiene un talento especial, entonces todos juntos la rompen Bueno, yo amo el proyecto, por eso te lo digo con tanto amor No, se nota, se nota Real, real, objetivamente es así Les mando un beso a mis compañeros Actores, actores reconocidos por la gente también, me imagino que estarán... Sí, está Federico de Lía, María Rojí, Julia Calvo Ok ¿Y cuánto hace que empezaron a grabar? ¿Cuánto hace que vienen grabando ya? Desde el junio estamos Sí, junio, marzo, así un montón, ya estamos terminando de grabar casi Bueno, ¿qué expectativas tienen? Porque bueno, esto, el hacer las cosas y proyectar, bueno, para uno, para el corazón, para el alma, ¿viste? Es algo importantísimo Ahora, las expectativas de ustedes, desde el lugar de actores, cantantes, lo que fuere Yo, en lo personal, yo, obviamente, como quiero mucho el proyecto y realmente apuesto y sé que tiene todo para... La expectativa mía, obviamente, es que va a triunfar, que va a ser espectacular y además, objetivamente, siento que no hay un proyecto parecido Entonces, que es muy original ¿Cómo les llega la invitación a participar de esta tira? O sea, que... A mí me pasó muy especial que yo estaba yendo a teatro y una computadora me cuenta y dice Ay, fui ayer a un casting, termina mañana, no sé, vayan Y me pasó el mes que le había pasado a la representante con todo lo que había que estudiar para el casting Y dije, uy, no, yo, si no, muy preparado y no me siento seguro, no hago las cosas bien Ok Así que cuando... Y le metiste garra Sí, le metí y tenía que ir a la mañana temprano Y dije, ay, no llego, ya fue, no voy, bueno, fui Pensé que me había ido muy mal, pero al final me fue muy bien Porque acá estoy Muy bien Perfecto ¿Y Maca, vos en tu caso? Yo estaba yendo a la casa de mi tía y golpeé la puerta y caí en el casting, me equivoqué Me equivoqué la dirección ¿En serio? Sí No, no, es la típica Es la típica Yo estoy en una agencia que se llama Multitalent Ah, mirá Y de ahí mandaron un casting Fuimos entre un montón de gente de varias etapas de castearnos en distintas formas Bailar, cantar y actuar, improvisando y todo Y nos fuimos pasando las etapas ¿Son difíciles los castings? Son difíciles Sí, son difíciles ¿Qué tenés una persona que te va diciendo, bueno, andá demostrándome qué tan buen actor sos? Sería eso, ¿no? La pregunta que te... En señales hubo escenas ¿Escenas? Tenías que traer una escena preparada y la hacías con algún compañero que también estaba casteando Igual la diferencia que tuvo este casting que tenía como mucha improvisación Llegamos y un día nos dijeron y el director nos dijo, bueno, habla Ok, así ¿Qué hable? Contanos ¿Qué querés que hable? Chicas, ¿qué quieren preguntar? Yo quería preguntar, el tema de hacer una comedia musical debe ser como complicado por todo lo que tienen que hacer ¿Tuvieron algún tipo de preparación previa antes de las grabaciones para probar todo eso? ¿Cantar, bailar o no? Sí, sí, estuvimos más o menos tres semanas antes de que empezábamos a grabar Que íbamos a talleres de baile y de canto a algunos de los chicos y todo Sí, arrancamos muy rápido y la verdad es que le tuvimos dando como sobre la marcha el tema del aprendizaje Pero la verdad es que nos preparamos un poco ¿Lunática querés preguntar algo? Ahora no se me ocurre nada Ahora no se me ocurre nada Me imagino que debe tener toda una, va a haber coreografías eso Todas las canciones, la mayoría de las canciones tienen coreografías ¿Son fáciles las coreografías de señales? Porque después si a las chicas les gusta, están todas practicando la coreografía a la pileta Son lindas como para que las copien Son lindas como para que las copien Pero son pegadizas y como que les pueden agarrar la mano ¿Y la música original de señales? ¿De quién la hizo? ¿Quién la compuso? ¿Se acuerdan? ¿O es de algún artista? Sí, la música original, si no me equivoco, viene de España Ah, es un artista español Ahora yo, la verdad me mataste, no sé decirte bien No, yo pregunto porque me gusta la música y me gusta preguntar siempre Y ahora es una combinación del productor ese que está ahora en España Y Leandro Centeno y Fernando Gobergum que son también argentinos y están acá haciendo la parte musical acá Che, ¿y la familia? ¿La familia cómo ve esto? De que los chicos ya se meten en proyectos importantes La familia de ustedes, ¿no? ¿Y familia? Apoyan, apoyan, viste Generalmente al principio cuando uno empieza a tener chispazos artísticos, por así decirlo Empiezan, bueno, no, qué sé yo, ojo con la bohemia, ojo con lo artístico ¿Los apoyaron desde siempre ustedes en lo que querían hacer? A mí por lo menos me pasa que sí, yo soy de Entre Ríos Y allá es como más, que todo el mundo le tiene miedo Miedo a Buenos Aires, al mundo Es como un cuco Buenos Aires Sí, tal cual Entonces como que no me tenían mucha fe, entonces cuando quedé, le sorprendió Claro Y dijeron, bueno, ¿a dónde vas? A la propia familia, ¿a dónde vas? Ay, pobrecito ¿Vos qué? La verdad que no, pero, Nish, yo me tenía fe, pero siempre tenés ese miedo De que no sabés por qué alguien te elegiría, tenés como esos miedos Así que nada, ahora yo soy actor ¿Por qué señales? ¿Por qué se llama señales? O sea, ay, lo maldito ¿Por qué se llama señales? ¿Por qué? No, no, pensé que es... No, no, en realidad la historia también se basa... ¿Qué? Perdón Dale, decime Sí, que la historia también se basa en que vienen dos chicos de otro mundo Ajá Dos clones Ok Entonces, es como que todo se... Ahí estamos viendo imágenes Son las señales, sí Ahí estamos viendo imágenes Son las señales que dan Algo está por cambiar Ahí va, escuchamos un poco el tráiler Un poquito del tráiler ¿Te acordabas de la casa del abuelo? Adelante Esta marca Desde cuando yo tenía 10 años ¿Y estas marcas? ¿Las de su abuelo? El abuelo El abuelo lo único que hacía era trabajar Esa canción Solo para darte gracias por... ¿Esa voz de quién es, Macarena? ¿Estás cantando vos ahí? No, no, no Catalina Catalina O Catalina Bueno, contános Son dos clones que llegan Hablemos sobre las imágenes Dos clones La historia son de dos clones Dos son los clones Ahí estamos viendo un poco de un videoclip que hicimos Ok Los clones vendían a ser como los... ¿Catalina? Los que se oponen a ustedes No, no, son buenos Se hacen amigos de la protagonista que es Catalina Ahí está la M Y como que tratan de meterse en el mundo de los humanos Lo que pasa es que estamos escuchando lo que está pasando en el tráiler también ¿Vendrían a ser como tipo de ángeles? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Hay que saber de qué se trata señales? Son dos clones que llegan al planeta Tierra Claro, pero no me quiere decir son ángeles y no son ángeles ¿Cómo vienen? ¿No quieren develar? Claro, no me está queriendo develar Ah, es una cuestión de revelar Ok Es una cuestión de verlo el miércoles 11 Ok, 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 ok Está bien, hay grupitos enemistados en la novela Están los buenos y los malos Están todos los condimentos Están todos los condimentos Para que cuenten un poco Por eso creo que acá tenés a la peor de las peores Esa es la mala, perfecta Yo soy la mala, sí Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a la fecha Recordárnosla, Rodrigo, nuevamente El miércoles 11 de diciembre, acá por la televisión pública A las 19 horas se va a estar estrenando señales Muchísimas gracias, Macarena Muchísimas gracias, Rodrigo Fuerte el aplauso para ellos Ojalá que le vaya toda la suerte al mundo Vamos a cruzar los dos acá Para que señales sea un exitazo Aquí en la televisión pública Este, un alegrón No me gustan este tipo de cosas Así que se produzcan y que se hagan aquí